No se cuantos años tengas y ni quisieras saberlo Vale la pena un problema por una mujer así como tu Te miras muy jovencita pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tu Así, así, así como tu Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tu Así, así, así como tu Cuando me conozcas te doy a gustar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tu Así, así, así como tu Te miras muy jovencita pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer así como tu Así, así, así como tu Así, así, así como tu Hay muchos compitas que quieren contigo Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tu Así, así, así como tu Cuando me conozcas te doy a gustar 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 Soy muy agradable sin exagerar Soy muy agradable sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer así como tu Así, 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 así como tu Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo aterrizar Pero lo más raro que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear Música Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito Y buen billetito se van a llevar Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Doy botella de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabe bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Gracias viejo Gracias Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero a un chingo Y no lo puedo evitar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Gracias pariente Música Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Música Música Cuando al fin vuelvo Música De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás Música De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero a un chingo Y no lo puedo evitar Música Muchísimas gracias viejo Gracias de veras Muchísimas gracias por esos Por esos aplausos y apoyos que nos brindan Próximamente Ahí viene el disco nuevecito viejo Nuevecito Por acá mientras vamos a morir Saludos Compadre Un saludo para Para Willy Para Dani Miguel Mi compa amore El corrido Del 24 viejo Sale Botas del mal creado Vamos a complacer Claro que si viejo Saludos La gente de Guachossi La gente de Guachossi Toda la gente bonita Gente de Temoris Saludos para la gente de Cuauhtémoc Toda la bonita gente Que hoy se encuentra aquí con nosotros Compa Miguel Continuamos continuando viejo Sale pues compadre Como no nos saludamos Muchísimo cariño Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajo a aterrizar Pero lo más raro Que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué pa' la celda van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con esos toritos se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Y buen día Y buen día Y buen día Que vayan a llevar Cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de verte feliz Un rey pobre llorando de amor que verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué viejo! ¡Rey! ¡Qué pobre viejo! ¡Uy! Ya le va con pajadera aguilar, hermano mío ¡Saludos viejos! ¡Dios de bendiga! ¡Uy, mañanita! Porque yo no compré tu pobreza ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y a un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Y a un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas por eso un rey pobre por amor quedó Los vicios tengo en la vida no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara El puste de una montura y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama los lomo que va a dejar por away viño No nos va a dejar de soreter y la zanca en las caderas Los lomos de un buen caballo y la zanca de una dama Los lomos de un buen caballo que se llama este Drum del Dime Me dice en el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llama Déjate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio donde ando Se anda rifando la muerte ¡Báile, viejo! ¡Báile! Que ven el compatido A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También botella de vino ¡Báile, viejo! ¡Báile, viejo! ¡Báile, viejo! Tengo pleba armando Pero también tengo jefe A quien yo respeto un chingo Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo lugar Y en el momento preciso No me he sabido rasgar Los números andan fuerte Por todo ser muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos Gracias ¡Báile, viejo! ¡Báile, viejo! ¡Báile, viejo! ¡Báile, viejo! Bueno, por acá Y se van a ser un bonito saludo Para la familia ¿Qué, compadre? Treviado La canción fiesta En el desierto Por acá para mi compa Ricardo Carrillo Saludos Para Peña Blanca Claro que sí Un bonito saludo Fiesta en la sierra Para la señora Claro que sí ¡Báile, viejo! ¡Ahí la voy, viejo! Dice Pachamena, el desierto Para la chocalosa ¿Qué hubo? ¡Pura chocalosa! ¡Ándale, pues! Por acá Dice Ya se reventó La reata Carnalito Claro que sí Saludotes Para toda la gente Devotas en el malcriado Saludos Para toda la clica, compadre ¿Sale? Claro que por supuesto, viejo Saludos Para Diana Dice la reata O el licenciado Para la familia Terraza Devotas en el malcriado Saludos Saludos por ahí Para mi compadre Ramón También, ¿dónde anda? Saludos al viejo Por acá ¡Viejón! ¡Ándale! La clica alterada, viejo ¡Claro que sí! Un saludito para Dani Vamos a continuar Continuando Para mi compadre Dani Que hoy se avienta Otro añejo, viejo Otro añejo ¡Sale! ¡Ya dijo! ¡Saludos! ¡Pártese, compadre, te grillo! ¡Sale, viejo! ¡Vamos a ver, monito! ¡Mande! ¡Colombia! ¡Sale, pues! ¡Vamos a comprecer! ¡Continuamos con más corridos! A ver, un poquito por ahí Vamos a ver un saludo Para toda la gente bonita Aquí a los alrededores de Chihuahua Don Trini Núñez A ver, Don Trini ¡Larga, sí! ¡Un saludo! ¡Un saludo para todos Aquí presentes De parte de su amigo Trini Arriba Chihuahua Que es mi tierra también Yo soy aquí En el estado de Chihuahua Tengo el orgullo De hacer de aquí En Chihuahua ¿Estamos listo, Trini? ¡Estamos listos, Trini! ¡Estamos listos, Trini! ¡Suscríbete al andres! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Poninta! ¡Suscríbete al andres! Policiales y machos, pero no lo respetaron Desde esta lluvia de balas, aquellos hombres pasaron Tomaron la quince azul, con rumbo pa' Sinaloa Expusieron un reten, para entrar a Nabogoa Todavía los persiguieron, pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro, volando lo levantó Y entre los cerros cercanos, se desapareció Dicen que se antelemen, cuando dicen que el chapo Se va que el cerro y no toca, pues son de muy alto rango Son de los más poderosos, que tiene cada este mando Gracias, muchísimas gracias, parientes Música Una violeta, rompía los cielos Y en ella viajaba su esposa y el ingeniero De un beso no de ellos salieron contentos Porque a su tierra volvería de nuevo Música Vamos María, que vienas compañía Música Y un pedazo de queso pa' recordar esos días Música Música Los suertes vientos se le pidieron Música 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 Pero en los negocios no hay duda de eso Música Al tratar a la gente te dirías con respeto Música Música Pa' tu despedida la lota de una bala Música Con canciones que ustedes las fiestas le alegraban Música Cantaban canciones, cantaban corridos Que suenen los dos vicios pa' despedir un amigo Música Música